con otro más tenemos tiempo otra hoja de rehuso vamos a hacerlo acá ahora va a ser un carro diferente vamos a sacar un poco de punta ok bueno ya un poco de punta porque le faltaba vamos a hacer un carro hacia ese extremo casi de frente va primero vamos a hacerle esto ok ok muy bien así ok ok así muy bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah, ¿estás durmiendo? Yeah. Yeah. Ok, muy bien. Listo. TARAN. TARAN. De frente, casi de frente. Ahí están las llantas. Aquí viene el vehículo. Muy bien. Otro más. TARAN. 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 TARAN.